El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, ha quedado en libertad luego de enfrentar una demanda por el delito de defraudación fiscal. El juez 12º de Distrito en procesos penales federales de la Ciudad de México que decretó su libertad le impuso la multa de 100 millones de pesos para que pueda ser válida la sentencia. Sin embargo, no será tan fácil para el exmandatario porque tiene otro asunto sin resolver que le envuelve en lavado de dinero, el cual no puede enfrentar fuera de la cárcel. Debido a que su proceso por defraudación fiscal es de 70 millones de 415 mil 367 pesos, el juez Guillermo Urbina Tanús le impuso medidas cautelares y no podrá salir del país, por lo que a la defensa le decomisaron su pasaporte y permanecerá en el reclusorio Oriente. Padres Elías se encuentra preso desde el pasado 10 de noviembre de 2016 por el delito de delincuencia organizada, único agravio que la Procuraduría General de la República, PGR, le ha podido comprobar. Mientras tanto el Partido Acción Nacional, PAN, aclaró que Padres Elías ya no es militante, por lo tanto no puede sancionarlo la Comisión Anticorrupción que preside Luis Felipe Bravo mena. Padres Libre Expulsión del PAN pero ya no es militante, y un juez lo libera del delito de fraude fiscal https 2. barra barra t punto co barra APNX 3V1, proceso, arroba revista Proceso, August 17, 2018. Finalmente, no solo él ha tenido que enfrentar sus problemas legales. En 2016 se inhabilitaron a más de 50 exfuncionarios de su sexenio por colaborar en el desvío de recursos estatales y federales provocando al erario público un daño irreparable por una cantidad superior a los 30.000 millones de pesos. Con información de Reporte Índigo, El Universal y La Neta. Foto, tomada del Instagram de Narcoguerra-Bajonx. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.